Novena al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oremos, Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iniciemos este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones, que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios. Fuente viva y amor, y fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas. Tú, poder de la diestra paternal. Tú, promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos. Los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al perfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos. También al Hijo conocer. Y en ti, del uno y otro. Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria. Con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Envía, Señor, tu espíritu, y serán creadas y renovadas todas las cosas. Oremos, oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminaste los corazones de tus fieles, concédenos este mismo Espíritu, para obrar con prudencia y santidad, y gozar siempre de sus divinos consuelos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consideración Ustedes sí conocerán al Espíritu Santo, porque están ustedes. Del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 17 El Espíritu Santo lo reciben los que lo esperan con oración y con ánimo dispuesto y silencio. El Divino Espíritu nunca tumba las puertas del corazón de nadie. O se le abre espontáneamente, o se queda fuera. Espera hasta que lo recibamos con cariño filial. Hay que obrar como lo hicieron los primeros discípulos, y como lo hacen tantos cristianos fervorosos en la actualidad. Preocuparse por darle una calurosa bienvenida en el alma al santo paráclito. Y esto es lo que no hace el mundo, el cual se siente demasiado ocupado en las cosas materiales de esta tierra, para dedicarle un breve rato a los mensajes celestiales y eternos. Que no tengamos que repetir nosotros los versos inmortales de Lope de Vega. ¿Cuántas veces mi ángel me decía? Alma, asómate ahora a la ventana. Verás con cuánto amor llamar por fía. Y cuántas hermosuras soberana, mañana le abriremos, respondía. Para lo mismo, responder mañana. Cuando deseemos que se cumpla en nosotros la bella frase de Jesús, Ustedes sí conocerán al Espíritu Santo, porque está con ustedes. Dediquemos una parte de nuestro ruidoso y apresurado tiempo, para esperar su llegada a nuestra alma. Empleemos este tiempo en la oración, en el silencio y en la lectura de las Sagradas Escrituras. Y de un momento a otro, oiremos los pasos del Espíritu que llega. O simplemente, haremos el descubrimiento que hizo el poeta cuando exclamó. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue? Dueño mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3.20 Tarea para hoy Tendré cada día algunos momentos de silencio para que el Divino Espíritu pueda hablar a mi alma. Historia de vida ¿Por qué algunas personas tienen tan nobles sentimientos? Algunas personas sienten un gran susto por dedicarse a toda ocupación que se refiere directamente a Dios. En vez de un señor temible, ven en Dios a un padre amable. Sienten en el corazón un deseo inmenso de agradarle. Todo les parece poco, con tal de tener contento a Dios. Las propias faltas les causan desagrado y tristeza, pero nunca les traen desesperación, sino que les llevan a pedir perdón al Señor con confianza, seguras de que se aplacará con nuestra buena voluntad, con nuestras oraciones y obras de caridad, y sobre todo, con la intercesión de su Hijo a nuestro favor. Ante cualquier acontecimiento grave dicen, es mi Padre que lo permite, acepto su santa voluntad. Aman a todos los que Dios ama a María, a los santos, a las almas del purgatorio, a los sacerdotes, a los pecadores que necesitan conversión. Ven en los demás, los reflejos de la bondad de Dios, y por eso los aprecian y veneran. Tienen un total abandono en brazos de Dios. Saben que siendo Dios nuestro Padre, es imposible que nos suceda algo definitivamente malo. Sienten un deseo incontenible de abandonarse en los brazos de la divina providencia del Padre Celestial, porque aprendieron que es excelente rendir culto a Dios como a Padre que como dueño. Y de donde les vienen tan grandes cualidades es que recibieron del Espíritu Santo el don de piedad. Isabel de la Santísima Trinidad Oración final Ven Espíritu Santo el don de piedad de Dios, Ven Espíritu Divino, Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, Don en tus dones espléndido, Luz que iluminas las almas, Fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, Descanso en nuestros esfuerzos, Tregua en el duro trabajo, Brisa en las horas de fuego, Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos, Llega hasta el fondo del alma, Divina luz, Y enriquecenos, Mira el vacío del alma, Si tú le faltas por dentro, Mira el poder del pecado, Cuando no envías tu aliento, Riega la tierra en sequía, Sana al corazón enfermo, Lava las manchas, Infunde calor de vida en mi hielo, Doma al espíritu indómito, Guía al que tuerce el sendero, Reparte tus siete dones, Según la fe de tus siervos, Por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su éxito, Salva al que gusta salvarse, Y danos tu gozo eterno, Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Por los obispos, Sacerdotes y diáconos, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Dadnos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Y gloria al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. También oremos por nuestras familias, Por las necesidades de cada uno de nosotros, Por el estudio de nuestros hijos, Por nuestros trabajos, Por la salud de nuestros familiares y amigos, Por la conversión de los pecadores, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, A ti suspiramos, Gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, Ea pues, Señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, Y después de este destierro, Muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, O clemente, O piadosa, O dulce Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar, Las divinas promesas y gracias, De nuestro Señor Jesucristo, Amén. Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo, Inspíranos siempre lo que debemos hacer, Y lo que debemos evitar, Lo que debemos decir, Y lo que debemos pensar, Para procurar tu gloria, Y el bien de las almas, Amén. En el nombre del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén.